El 4 no, el 3 no? No Si, se te va a... El 3 no, el 3 no El 3 no El 3 no, el 3 no No hay 3 no, al 2 no El 3 no, el 4 no Su disculpe El 3 no, Alberto Sí, Alberto La verdad es... ¿Qué pasa nada? Alberto, ¿qué pasa nada? Para hacer el sur? Tu padre, mosterior, tu hermano no lo tiene ¿Por qué? Tu hermano Que no lo quiere Que lo tiene el Perú, lo que es más remedio Y ahora que nos paga por eso A preguntar Dice Dice el vector unitario En el sentido que Un vector unitario Lo que tiene que hacer es coger el vector Que al final es módulo Por favor, para donar eso Y dividir esto Entre módulos Y calcular el módulo de esto Veréis que os da uno El vector de módulo 5 Con la misma dirección y sentido opuesto al de A Para que tenga módulo 5 Módulo 5 Multiplico por 5 Por disco en un tanto Sería menos 3, 4 Y para que sea Dirección, misma dirección y sentido opuesto A los 2 A los 2 ¿Es más como un error? No, disculpe 25 ¿Cuánto nos costará? Sigue Si hemos conseguido Que no nos puede tener 20% ¿Cuánto se le dice? Aquí sí que es 25 Pico, pero se lo doy y multiplico por pico, ¿por qué? Si yo tengo un vector que mide 1, sí, en 1, 1. ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide 2? Ah, claro, mide 2, vale, vale. Si yo quiero comida 5 veces más, tengo que multiplicar hasta por 5, yo pongo 5. Pero es que es lo que dice el humitario, ¿no? No. Ah, vale, está en el módulo pico, vale, perdón. ¿Ya lo has hecho? Los vectores ortogonales a A, a A, ortogonales a A como 2. ¿Cómo es? 4, 3. O esté ortogonal y módulo 1, ¿vale? Y como quiero que tenga módulo 7, lo multiplico por 100. Tanto que hay 20 por ciento y el 5 de 15 de 15, este es como 45. Pues eso es lo que le tengo que decir. ¿Por qué quiere que tenga módulo 100? Vale, se lo está en el medio aquí. Toma. Estoy observando el resultado de la operación anterior y saca conclusión. Y ahora le multiplica por el número. Ahora tomo el aire, cambia la opción. Está espectacular. Bueno, solo cambiar el signo a uno, tú ahí no lo cambiamos.